No te sientas solo, porque yo estoy contigo Sé lo que has hecho, y sé lo que has vivido, yo lo sé muy bien Levanta tus ojos, y mira hacia el cielo La luz vuelve a brillar, y recuerda hijo mío, que yo contigo siempre estoy Levanta tus ojos, y mira hacia el cielo La luz vuelve a brillar, y recuerda hijo mío, que yo contigo siempre estoy Aunque una madre se olvidara de su hijo Yo de ti no me olvidaría, pues te tengo muy presente, y siempre te amaré Levanta tus ojos, y mira hacia el cielo La luz vuelve a brillar, y recuerda hijo mío, que yo contigo siempre estoy Porque el Hijo del Hombre ha venido a rescatar La luz que estaban perdidos, y ha venido a curarnos, de sus dolencias y su mal Levanta tus ojos, y mira hacia el cielo La luz vuelve a brillar, y recuerda hijo mío, que yo contigo siempre estoy Hoy, siempre estoy Gracias por ver el video.